Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani, hoy estamos en un nuevo vídeo, volvemos a hablar de información de Bellum, y es que además, pues repetimos informante que es el mismísimo Grefunado, el mismísimo Gref, que ha vuelto a hablar de Bellum, es sin duda uno de los que más ganas tiene de esta miniserie, de este evento que va a durar una semanita, y es que le han preguntado si ya tiene equipo, y esto es lo que ha confirmado. Ya va a saltar el copy, ya a ver si el señor YouTube me ayuda a quitar la música y que no salte el copy. Una vez al año, hay una serie que será del 11 al 17 de junio, su nombre es Bellum, y como bien nos anunciaron, estamos dentro. Tenemos que formar un equipo de 5, y yo quiero formar un equipo de 5 psicólogos. ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota, chavales? Que está hablando para TikTok. Vamos, se nota, se nota muchísimo. Esto ya es televisión, o sea, Gref es un actor, decid vosotros si bueno, malo, regular, pero se nota que esto lo está haciendo para TikTok, con su intro, con su contexto, con todo. Ya ha hablado en otras ocasiones de Bellum, pero aquí lo está haciendo todo como muy organizado para que quede un buen TikTok. Psicópatas, porque ya os lo adelanto, yo seré un maldito psicópata. Ya lo sabíamos. Os anuncio y os digo, os confieso, que ya tengo 4 jugadores de 5 del equipo. Muy bien, 4 jugadores de 5 del equipo, y no te vengas tan arriba con la música, que ya me está dando por saquito. Grande hype, grande tensión. Lo he estado gestionando, y quiero un equipo que sea muy tryhard. Quiero un equipo de gente que durante la serie de Bellum solo le preocupe en su vida jugar al Rust, al Rust o al Rusty, como quieras llamarlo. Y estoy haciendo el reclutamiento. Ayer incluso al terminar el directo puse un tuit, que si había algún streamer que fuera a tryhardear y tal, que me lo dijera. Obviamente no voy a meter a alguien en el equipo que no conozca. Tengo que tener confianza para poder insultarnos y ser un psicópata con el resto de la gente. Pero os puedo decir que ya tengo 4 personas que van a estar en el equipo, que son muy tryhards, que probablemente durante la serie no duerman. Esto es algo importante, lo de no dormir, y más adelante veréis por qué. Pero anda, que no le da coba al asunto. A ver si dice o no dice sus compañeros. Y que vamos a tener un equipo de gente con la que no os esperáis que juegue. O sea, este no va a ser el típico... Dato importante. No va a jugar con su gente habitual. Equipo de Ampeter, Agus, Vicens, Grefg. Que Ampeter se va a conectar una horita a las 3 de la tarde. Vicens va a estar jugando al Fortnite. Y Agustín se va a conectar a las 10. Y va a meterse un arma por el culo. No, 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 no. La gente en el chat está pidiendo stacks, está pidiendo tarifa. Ni mucho menos. No os podéis imaginar con quién estoy haciendo equipo. También piden sprint. Oye, sería muy loco, ¿no? Pero va a ser la polla. Va a ser la puta polla. Además, es un servidor que, si no me equivoco, mandale este clip al Chocas. Volcano. Volcano también pide el chat. Y devolvédme la respuesta, si podéis. En Bellum, según me ha dicho el chat, no van a cerrar los servidores. O sea, va a ser un servidor 24 horas, ¿verdad? Ojo, 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 ojo. Noticia, noticia. ¿Qué noticia? Servidor abierto en principio 24 horas. 24 horas en plan Free Fire. En plan todo, ¿vale? No hay, ¿cómo se dice? Lo del raideo offline. Creo que se va a poder hacer. Es decir, que si yo me quiero levantar a las 7 de la mañana para... Bueno, o sea, raidear a gente que está online, me refiero. O sea, no que tú raides sin estar online. Porque eso sí que lo dijeron. Ricoy, Agustabel, Chocas y Carola. Que solo se va a poder raidear y solo se va a poder jugar, mejor dicho, cuando se esté en directo. Raidearte la base, Chocas, puedo hacerlo. Hostia, tío, me parece un poco peligroso. Bueno, poned que de 12 de la mañana, 5 de la mañana no se pueda jugar, tío. Porque si no, la gente va a morir, ¿eh? La gente va a morir. La gente va a morir. Yo preferiría que hubiera un tiempo de inactividad. Porque por lo menos ese tiempo te obligas a descansar. Porque hay gente que con el Rast se le va la cabeza. Yo incluido. O sea, es como que vives en el juego. Pero bueno, si no quieren meter... Se va a liar, chavales, se va a liar. O sea, esto es súper peligroso. Él mismo lo dice, que se le va la cabeza a gente incluido con el tema de no cerrar el servidor, no descansar, raidear o jugar a altas horas de la madrugada independientemente del país donde vivas. O sea, para intentar pillar durmiendo al enemigo, por así decirlo. Y es muy de rata, pero es que en el Rast se hace. Meter tiempo de inactividad también es su decisión. Yo lo veo peligroso. O sea, nos vamos a volver todos unos pedazos de esquizofrénicos de la puta cabeza. Los de Latam van a aprovechar. Ya, ya, ya. Bueno, pero es que los de España también aprovecharán. Es que aprovechará todo perro pichi. Todo perro pichi va a aprovechar. Va a estar bien. Va a estar interesante. Va a estar interesante. Pero bueno, eso, chicos. Que ya tengo cuatro integrantes del equipo. Obviamente contándome a mí. Porque si no me estoy contando a mí, ya tendría el equipo hecho. ¿Cuándo lo anunciaré? Pues cuando quede poquito para la serie. Haré un directo anunciando mi drop, mi skin, mi equipo. No, Grefg. Anúncialo ya, che. Anúncialo ya. ... tamaño de mi pene que ya está bastante filtrado por internet. ¿Vale? Qué troll, qué troll, qué troll. La serie no es una serie. Es un evento. O sea, dura seis días. Dura del 11 al 17 de junio. Es que va a ser un peace pass. Por eso hay que aprovecharlo y traijardearlo a muerte. Qué troll, qué troll, qué troll. Mirad, es que tiene cara de troll. Aquí le hemos pillado aquí un momento, un momento tal. Vamos a ver también qué interaccionó el Chocas con él en el momento que está también Ampeter en la sala. ¡Gana! Rivers Mexicana contra River TikTok. Ah, respuesta de Chocas. Gracias, chicos. Ahora la veo. Pueblo, pueblo. Pueblo, voy a por agua. Ahí te quedas. Está loco, de verdad. Bueno, le he preguntado a Chocas que si va a haber descanso en el servidor de Rust, en la serie de Bellum. Y ha contestado esto. Si quiero levantar a las 7 de la mañana para raidearte la base, Chocas, puedo hacerlo. Exacto. Hostia, tío, me parece un poco peligroso. Es que quiero que sea peligroso. Pone que de 12 de la mañana... No, no, no. Es que quiero que sea peligroso. Es que esta experiencia... No es... Mira, mira, cómo se le ponen los ojos de blanco. Está loco. Esto es Rust. Me gusta. El Rust es así. Te vas a dormir, te quedas sin base. No du... Qué locura lo que acaba de soltar este hijo de puta. Te vas a dormir, te quedas sin base. Es una barbaridad. Duermas. Dice Rust. La solución, no dormir. Ya está. Si no quieres que no te raiden, no duermas. O sea, va a haber whippes, entiendo. O sea, se vale whippear. Es que se va a poner muy intenso el asunto. Muy, muy intenso se va a poner. Pero esto es Rust. Rust, el Rust es así. Es así. Nosotros hemos confeccionado un mapa perfecto para que los que quieran esa experiencia la tengan. Y los que no, no. Y lo vais a ver cuando os lo enseñemos. Lo vais a entender porque es muy facilito de entender. Ojo, que va a haber dos zonas. Va a haber dos zonas en la cual una zona como más hardcore y otra zona como más chill. ¿No? Entendemos. Y os lo vamos a explicar. De hecho, tendremos una reunión típica antes de la serie. O sea, que el que quiera tener una experiencia de verdad, que es la que tu grupo y mi grupo vamos a tener, la vamos a tener. Va a ser una experiencia joder o levantar a las... Este tío está demente y me encanta. Nada, que estaba diciendo el Choca es que no va a haber tiempo de inactividad en la serie de Rust y si te vas a dormir te raidean y te jodan. O sea, en plan, que van a raidear a las 6 de la mañana los animales, ¿no? O sea, posiblemente puede ser que si un día estoy totalmente demente me pongan una alarma a las 8 de la mañana para estar. Claro, o sea, es posible que literalmente tu equipo tenga una alarma a todo el mundo con el móvil puesto y si la raidean la base y nos despertamos a las 6 de la mañana durmiendo dos horas, van a protegerla, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, un día puede ser que enchufe directo a las 9 y media de la mañana, chicos. Estáis en clase y yo digo, venga, nos están raideando. O sea, que eso es lo típico de que dices que no, pero luego te raidean la base, te picas porque dices, hijos de la gran puta, os la voy a devolver y la acabas devolviendo. Es lo peor, eh. Que ha dicho que Ampeter no estará en su equipo, pero yo creo que sí estará en su equipo. O sea, están troleando, están troleando. Ampeter, al menos, yo creo que va a jugar con Grefg. Recuerdo cuando jugábamos a Rust el año pasado, que había acabado mi directo a las 10 de la noche, 11, yo en un WhatsApp, nos están raideando. Y me conectaba yo más rápido que el rayo McQueen. De repente aparecías por ahí, hola, ¿qué estáis haciendo? De repente, no MG, hola. No MG, nadie ha conectado, tirabas un cohete. Hola, chicos, que justo me conectaba. ¡Qué ratas! Justo me pilláis por aquí haciendo mi tarada de árboles nocturnas. Iba a farmear, ¿qué pasa? Vale, vale, Ampeter, coño, que tengo que jugar con Agustín, que pida el chupo. O sea, Ampeter confiesa que hizo MG en el anterior Egaoland. Tanto que hubo movidas y tal, que no, que tal, que pin, que pan. O sea, al final, lo del MG casi es inevitable y toca mucho los narices porque hay gente que quiere jugar bien y no hace MG y tal. Pero ya veis que hay otra gente que se la pela a hacer MG o no y lo que dice Ampeter, hola, vengo a farmear, casualidad de la vida. Vamos, que si quieren defender, van a defender, si quieren atacar, van a atacar. Y hay que tomárselo de chill y el MG casi es inevitable. Pues nada, chavales, aquí lo tenéis. Últimas noticias de Bellum. También el Dany86 os trae las noticias, las novedades. ¿Y qué opináis vosotros? ¿Tenéis expectación por esta serie? ¿Os parece bien lo de que no cierre el servidor? ¿Lo que hay AMG? Todo con respeto y cariño. Lo podéis comentar en la cajita de comentarios. Y ya sabéis, si os ha gustado, dejad un buen like, suscribiros si no lo estáis. No olvidéis de activar la campanita para estar notificado de todo lo que subo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!